Hoy estamos compartiendo con la familia de la Policía Municipal de Iribarren en el marco del Día Nacional del Policía, que se celebró el día domingo y que hoy nos ha correspondido a nosotros realizar esta muy bonita y emotiva jornada, junto al Comandante del Cuerpo de Policía, el Coronel Gómez, junto al Estado Mayor de esta instancia, hemos realizado el ascenso de 25 funcionarios y funcionarias a su grado superior inmediato, que además hemos entregado la Orden General Juan Guillermo Iribarren, a quienes han estado trabajando y se han destacado en el cumplimiento de su deber. También hemos entregado la barra Honor al Mérito a funcionarios tanto del Cuerpo de Policía Municipal como Estadal y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Además de eso, estamos aprobando los recursos para la adquisición de los uniformes. Todos los años hemos venido dotando de uniformes a nuestros funcionarios y además de eso también un bono por celebrar su día. Y vamos a hacer entrega de una nueva unidad adquirida recientemente que va a fortalecer el apresto operacional e incrementar a 31 la cantidad de vehículos que hoy en día están a disposición de la Policía de Iribarren para garantizar y resguardar la integridad física y los bienes del pueblo. Y bueno, estamos seguros que vamos a seguir avanzando por el camino de la consolidación y de lograr que esta policía siga siendo una de las mejores a nivel nacional.